El administrador dijo que el gameplay tiene que empezar Ay la mía Yo lo escuché ah O tengo doble escudo ah, estoy muy protegido Pazumare Nadie puede ir a contra mía Pala, que protegido estoy Pazumare Jajajaj Yo tengo también escudos, mira ¿Onta? Hay que chocar, hay que hacer doble choque de escudos Ah, hay que hacer 4 escudos para ver, así hacemos buncas Oh, hacemos, claro, hacemos la formación ¿Quién eres? Oh, eso no se ha colado gameplay Jajajaj Jajajaj Hasta reventarse con él Ay, tira, pelada Este juego puede ser creyente Jajajaj Es sub, es sub creyente A ver, después ¿Cómo consideras que hay? Permítanme unos momentitos de su tiempo Es que mi libro Jajajaj Es Picos de Jehová Hay un tipo acá, mira Hay un tipo acá Está actualizada Lala con los chistes Va a ser la técnica, mira Oh, Antonella, ¿tú estás viendo a mi casa? Digo, a mi casa A mi... A mi casa, ¿sabes? A mi... Me lo puedo imaginar en un rincón Desde la ventana de Antonella como violador ¡Eh! ¡Darek! ¡Darek! Hay alguien en tu isla No, no, no estoy yo solo No, 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 no Si, yo estoy peleando con alguien En la punta del... Ayuda ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Yo estoy solo en mi isla, wey Vente, vente, vente Ven a la siguiente isla, Darek Que estoy yo Acá hay un tipo que quiere morir quemado, eh Oh, pero tienes... Oh, oh... No, pero... De verdad tienes la voz este de escudo Para hacer la formación Y el tamar viene, suena Hay que hacer la formación, ve Jejejejeje Vente, va acá No, abajo hay un tipo, mira ¡Vente, ve! ¡Ya muero! ¡Mate no! ¡Es suerte! ¡Este es el otro escudo! ¿En serio? ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ven! ¡Oh! ¡Lo maté! ¡No! ¿Sabes que están haciendo? Muriendo Me va a matar a la chica No me lo creo Debo matar a la chica Ya moriste Me gusta como el team de nosotros Yo sola en una esquina peleando contra dos La secretaria esta jugando Sigue viva No me mataron No me mataron Odio hacer team con usted La sub murio El titulo de la muerte de la sub En este mapa es frio Tengo muchos items en el inventario Te llamaban el cajero Tengo acá muchas cosas Vealala, vealala, andas No, no quiero hacer team con ti Hijo de su Te caíste, te caíste Estuvo muy cerca Tis, tis, tis Es un tipo Voy a matar a este Luego voy a matar a este No vengas, no vengas, no vengas No vengas, no vengas No vengas, no vengas No vengas No vengas No vengas No vengas No vengas Era un sub normal Y se iba a salir como que yo te mataba ¿Dónde estaba la Antuela? Puedo visitar a la chica La acaba de matar Estaba a relojar en su cofre Me dio pena No vengas No vengas No vengas No vengas No vengas Acaba de matar a la chica Si no fue muy violenta No vengas Antuela Mata a Antonella Antonella, Antonella Te caen por detrás Es que soy yo listo O vas a matar Mátale, mátale Mátale, mátale Mátale, mátale Mátale, mátale Mátale, mátale Mátale, mátale, mátale Mátale, 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 mátale 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 Mátale, 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 mátale Es el karma